Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Vamos a empezar con la última sesión del itinerario. En esta sesión espero que vosotros habléis más que yo y que nos sirva para compartir casos que habéis planteado, compartir las dudas que os han surgido a la hora de hacer los análisis o dudas a la hora de plantear estrategias en el plan. Esa será la segunda parte de la sesión. Y luego si nos da tiempo también vamos a tratar de, voy a compartir una herramienta que creo Plena Inclusión para ayudarnos a autoevaluar, autodiagnosticar la entidad en cuanto a cómo está apoyando a personas con conductas que nos preocupan en el día a día. Entonces a ver si nos da tiempo también veremos esa parte. Depende de cuánto participéis de los casos que queréis plantear, de las dudas que os han surgido a la hora del análisis de los casos, y de los planes, pues en base al tiempo que utilicemos ahí veremos la parte de la herramienta y si no os la dejo con los materiales subidos a la web y que viene bien indicado los pasos que tenemos que dar y las instrucciones que hay que hacer para poderla aplicar en la entidad o en el servicio que vosotros queráis. Entonces, la primera parte lo que voy a hacer va a ser hablar un poquito de temas burocráticos y de gestión, de la parte del itinerario y cosas que nos quedan pendientes. Luego voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos estado viendo. El punto 3 será precisamente en el que vais a colaborar al máximo y plantear las dudas que os hayan surgido a la hora de hacer los análisis de los casos, de los planes, las situaciones que os han resultado más complejas o complicadas a la hora de aplicar lo que hemos estado viendo y, en general, cualquier duda que haya surgido en el itinerario, si queréis, también de la primera parte de la adaptación de los entornos y eso, pues también podemos ver dudas sobre eso. Y el cuarto punto, como digo, si nos da tiempo, os presentaré la herramienta que elaboró Plena Inclusión para hacer una reflexión y aprender a valorar cómo de adaptados están los entornos de cada uno de los servicios para apoyar a personas con conductas que nos preocupan. Esta herramienta nos ayuda a sacar un perfil de puntos fuertes y débiles y, en base a eso, poder elaborar un plan de acción con objetivos y acciones concretas que os permitiera mejorar la adaptación de los entornos en cada uno de los servicios en los que lo queríais aplicar. Entonces, en cuanto a los temas burocráticos y de gestión, me han pasado aquí las notas desde Plena. Lo primero, como sabéis, aparte de las tareas, para recibir la acreditación del título, pues tenéis que realizar un examen y aprobarlo. Entonces, durante esta semana, no sé qué día, os lo entregarán, os enviarán un enlace para poder realizar este examen cuestionario, que es con tres preguntas, tres opciones de respuesta. Es muy sencillito, ¿vale? No creo que os cueste mucho aprobarlo, pero sí que lo tenéis que hacer. Cuando os manden el enlace con el formulario al examen, también os pondrán el plazo de entrega. Yo creo que será una semana o algo así, me han dicho sobre el plazo de entrega para el examen. Entonces, estar pendientes del correo para poder entrar en el formulario y contestar ese formulario en el plazo en el que se os ponga en el correo, ¿vale? Luego, por otro lado, tendríamos el plazo para las tareas. Como sabéis, también tenéis que enviar las tareas para poder acreditaros como haber superado la formación. En este caso, el último día para la entrega de las tareas será el día 29 de abril. Es decir, la semana que viene, el lunes, ¿vale? Os queda todavía una semana. Como sabéis, de la sesión 6 no hay tarea, o sea que tenéis todavía esta semana para poder realizar las tareas que os faltaran de las cinco primeras sesiones que hemos tenido en ese caso. Si tenéis alguna duda con las tareas, pues también me lo podéis plantear en la parte de dudas que tengamos después, pero en principio creo que eran bastante claritas que nos han podido surgir dudas a la hora de aplicarlas a los casos en lo que queréis plantear y para eso está la sesión de dudas. Pero en principio, lo que es la tarea en sí misma, pues no creo que haya muchas dificultades. Y por último, el tercer punto que os tenía que comentar es sobre el tema del acompañamiento. Sabéis que este itinerario tiene dos fases, esta inicial, en la cual son las seis sesiones de formación con las tareas y con la acreditación, pero luego las entidades que quieran pueden solicitar ya un acompañamiento más individual conmigo en el que se concretaría en qué podríamos llevar a cabo, que podríamos hacer en que os podría ayudar tanto en la primera parte de análisis de la entidad como podemos mejorar los diferentes entornos, hacer un análisis que nos permita elaborar un plan de mejora o sobre casos particulares que tengáis dificultades para manejarlos, pues en este proceso de acompañamiento también yo os ayudaría a elaborar los análisis funcionales, todas las herramientas que necesitaríais para la parte de evaluación y luego os trataría de ayudar también para elaborar algún plan de apoyo conductual positivo específico para las personas que os preocupen. Entonces, este plazo yo creo que es solo el domingo, acaba este domingo, el plazo para que desde la entidad podáis solicitar ese acompañamiento. Son plazas limitadas, yo no tengo claro cuántas plazas son, pero eso desde Plena Inclusión os lo comentarían, pero tenéis que tratar de enviarlo antes del día 10, o sea, perdón, de este domingo. Este domingo es día 28, ¿vale? Antes del día 28 tenéis que hacer la solicitud para el acompañamiento ya, que eso sería individual conmigo de una entidad solo. Bueno, es una entidad, hay más plazas, pero que haríamos el trabajo de forma individual, yo con cada una de las entidades. Entonces, en la página web aparecen los requisitos que tenéis que cumplir y los papeles que tenéis que enviar para poder optar a esta parte, pero que sepáis que es hasta el domingo 29 y creo que es una oportunidad muy buena también para intentar aterrizar, individualizar todo lo que hemos estado viendo para cubrir necesidades específicas individuales que tengáis vosotros en el servicio para poderlo aplicar. Así que, si estáis interesados en el proceso, sabéis que tenéis que enviarlo antes del domingo 25. ¿Alguna duda con esta parte sobre los temas burocráticos de gestión y demás? Veo a ti. Una pregunta, Alfonso. ¿El tema del acompañamiento qué consiste? Dime. Pues eso, el acompañamiento existiría en unas horas que de forma individual yo con vosotros, con la entidad, os ayudaría a cubrir necesidades que tengáis de forma más individual, relacionado, por supuesto, con el apoyo conductual positivo y el apoyo a personas con necesidades en conducta. Pero ahí ya somos más flexibles y nos adaptamos a vuestras necesidades. Entonces, si tenéis más necesidades en la parte de adaptación del entorno, pues se puede aplicar con vosotros la herramienta esta que os voy a comentar y que nos pudiera ayudar a entender el perfil de puntos fuertes y débiles que tenéis en la entidad para plantear un plan de mejora en el corto y en el medio plazo. O si queréis hacer algún análisis más individual y concreto sobre alguna persona a la que apoyáis, podríamos ir por ahí. Es decir, que ahí en el fondo ya es algo más flexible y es respuesta a las necesidades que vosotros me planteéis dentro del apoyo conductual positivo y del apoyo a personas con conductas preocupantes, pero más flexibilidad y nos adaptamos a vuestras necesidades individuales en ese caso y, por tanto, somos mucho más flexibles. Vale, tenemos aquí una compañera que me pregunta en el chat si ya la hemos entregado pero queremos hacerlo mejor. ¿Podemos entregarlas de nuevo? Me imagino que te refieres a la tarea, ¿no? Pues sí. Hola, sí. Es que pensaba que el plazo último para entregar la tarea era hoy y lo he terminado un poco corriendo pero no me gusta cómo se ha quedado. Entonces, por eso preguntaba. ¿Se puede volver a enviar, no? Sí, se puede volver a enviar. Lo puedes poner. Me tendré que fijar porque, claro, a mí no me aparecerá que se repitan dos pero me aparecerán las dos tareas. Así que no te preocupes que si puedes enviarla otra vez utiliza el mismo enlace que tenías para las tareas y yo tendré en cuenta la última que se envíe. Vale, muchas gracias. Y luego tenemos otro que es las entidades que rellenan acompañamiento necesariamente deben ser de plena inclusión. Uf, pues ahí me pillas, la verdad, porque como yo no soy el que se encarga de esa parte más organizativa y burocrática no te lo podría decir. Me han comentado la compañera de plena inclusión que están todos los requisitos dentro de la web. Entonces, yo me imagino que ahí sí que aparecerá si es un requisito que se pertenezca a plena inclusión o no. Si no, de todas formas, le podéis mandar un correo a Raquel al correo de fortalecimiento, itinerario fortalecimiento, y ella te contestaría esa parte porque la verdad que yo esa parte no la tengo muy clara. En las condiciones pone que sí, nos comenta una compañera. O sea, no sé a qué te refieres con que pone que sí, que sí, que pueden entrar entidades que no sean de plena o que sí, que es necesario. Ah, vale. Acaba de contestar que sí, que deben ser de plena inclusión las entidades que optan al proceso de acompañamiento en este caso. Muchas gracias, Miriam, por la aclaración. ¿Alguna otra duda respecto a esta parte? No. Vale, pues entonces, ir pensando de todas maneras para luego la siguiente parte, la de las dudas, la del análisis del caso y situaciones que os han resultado más complejas, ¿vale? Las podéis ir apuntando, podéis ir tomando notas para luego en la siguiente parte tenerlo en cuenta. Y ahora lo que voy a tratar de hacer es una pequeña recopilación, recopilación, resumen de todo lo que hemos estado viendo para que nos ayude a centrarnos y después ya pasamos a que expongáis vosotros vuestras dudas. El caso en concreto, si queréis, para ver si el análisis ha estado correcto y el plan correcto o hay alguna cosa que mejorar. Entonces podéis ir pensando en qué os gustaría que os ayudara en esa parte. Vale. Hemos comentado que desde plena inclusión, igual que la mayoría de entidades que apoyan a personas con discapacidad intelectual y conductas desafiantes, tanto a nivel europeo como a nivel de Norteamérica, pues la mayoría de las entidades abrazan el apoyo conductual positivo como herramienta para tratar de mejorar las conductas de estas personas. Esta herramienta, como digo, tiene el respaldo de la investigación y científico, de que realmente los resultados que se obtienen son muy eficaces, pero lo bueno que tiene el apoyo conductual positivo es que también, aparte de la eficacia, pues también tiene muy en cuenta la parte que vemos aquí de derechos, valores y demás. Entonces nos encontramos al final que desde el apoyo conductual positivo tendrían dos, tres bases o tres patas. Por un lado, en cuidar siempre unos, tiene unos derechos en los cuales respetamos los derechos de las personas con discapacidad, entendemos que no tenemos que utilizar aversivos a la hora de aplicar estrategias de manejo de comportamiento, tenemos que intentar una visión de la mínima medicación posible, de las mínimas restricciones posibles y, por tanto, lo bueno que junta el apoyo conductual positivo es esa parte de teoría basada en la teoría y resultados basados en la evidencia, con una gran parte técnica en la cual nos ayuda a hacer protocolos de análisis, pero con unos derechos y unos valores que realmente respetan la dignidad de las personas lo máximo posible. Entonces, estas tres patas las que le dan la consistencia que tiene al apoyo conductual positivo, tanto en la eficacia en la que resuelven dificultades de comportamiento en el día a día, como en la dignidad de trato y en el respeto de los derechos de las personas con discapacidad a las que apoyamos. Por tanto, es una herramienta muy completa, muy eficaz, pero al mismo tiempo con unos valores que también deben guiar todo el proceso. Habíamos dicho que a la hora de interpretar las conductas desafiantes de las personas, desde el apoyo conductual positivo, se utiliza el enfoque biopsico-social a la hora de entender y explicar las conductas desafiantes, se trata de huir de ese tipo de explicaciones más basadas en atribuciones internas, en que la persona se comporta así porque le da la gana, porque le apetece, porque es agresiva, porque quiere salirse con la suya, que es lo que, en general, de manera informal, es lo que se suele utilizar a la hora de analizar y explicar las conductas de las personas. Y, en cambio, este modelo biopsico-social nos ayuda a entender que las conductas desafiantes son más consecuencia de los factores de vulnerabilidad que presentan las personas y no porque, en un momento dado, le apretezca o no tener determinado comportamiento. Entonces, desde este modelo biopsico-social nos ayudan a ser más empáticos a la hora de entender y comprender mejor porque hay personas que presentan más conductas desafiantes que otras y decíamos que cuantos más factores de vulnerabilidad presentara, pues más probabilidades de conductas desafiantes iban a tener. Entonces, un buen análisis que nos permitiera saber cuáles eran sus factores de vulnerabilidad, biológicos o médicos, presencia de síndromes, problemas de salud física, problemas de salud mental, temas de epilepsia, excesivas medicaciones... Irán por aquí, en estos factores de vulnerabilidad. Veíamos también la importancia que tenían los factores de vulnerabilidad históricos en el ámbito social, ambiental, el hecho de haber tenido historias de vida complicadas, entornos que no han dado los apoyos, el apego, el afecto adecuado en las primeras etapas de vida, personas que han estado viviendo en centros de acogida, centros de menores y no han estado en esas situaciones familiares con los apegos adecuados, pues podemos decir que también van a ser factores de vulnerabilidad históricos que van a condicionar el comportamiento y la vida de las personas y está demostrado que presentando esas situaciones de vida, pues tienes más papeletas, más vulnerabilidad a tener dificultades conductuales en el futuro. Luego, por otro lado, hablábamos de los puntos débiles dentro del perfil psicológico-emocional que nos podíamos encontrar en cada uno de ellos. Decíamos que cuantos más puntos débiles presentaran las personas, pues más papeletas, más probabilidades de conductas desafiantes podían tener en el día a día. Hablábamos de que había determinadas áreas dentro de este perfil psicológico que estaban más vinculadas a la presencia de conductas desafiantes y que la hacían más vulnerable. Las dificultades comunicativas, la rigidez en el comportamiento, dificultad en la gestión de emociones, problemas emocionales, de inseguridad, de baja autoestima, alteraciones sensoriales, dificultades en habilidades sociales en la interacción, juego flexible también iba a estar relacionado. Y decíamos que cuantos más puntos débiles presentaran las personas en este perfil de competencias, pues más probabilidades de conductas desafiantes nos íbamos a encontrar. Este análisis también nos iba a ayudar a saber dónde íbamos a tener que poner el foco luego dentro de nuestro plan de apoyo conductual positivo, cuáles eran las áreas en las cuales tendríamos que poner más el foco de enseñanza de habilidades, de dotar de herramientas, que adaptaciones del entorno serían las ideales. Pero además nos sirve también para intentar ayudar a entender a profesionales de atención directa y a la gente que se relaciona con la persona con conductas desafiantes que al final no tienen las conductas desafiantes porque le dé la gana, porque le apetezca, porque sea un caprichoso, porque quiera salirse con la suya, sino que son mucho más consecuencia de todos estos factores de vulnerabilidad que presentan las personas y que al final ellos no han decidido. Por tanto, esto nos ayuda a huir de ese tipo de explicaciones con atribuciones más internas, poniendo el foco en la persona y de esta manera tratamos de ser más empáticos y entender mejor cómo las personas podemos decir que son las principales víctimas. Acordaros de la frase clave, la persona no es un problema sino que tiene un problema. La principal víctima de las conductas desafiantes es la persona con estos comportamientos, la que más restricciones supone, la que más se le limita a su calidad de vida, las que menos oportunidades va a tener de participar, de salir, de estar en diferentes entornos y que por tanto no tenemos que tener la visión de él es el culpable de tener estas conductas que nos afectan a todos nosotros de la organización y que qué difícil es llevar, sino que con este enfoque nos ayuda a entender que las personas tienen conductas desafiantes más como consecuencia de todos estos factores de vulnerabilidad, que tenemos que entender que ella es la persona que más sufre presentar estas conductas desafiantes, la que más se le limita sus oportunidades y su calidad de vida y por tanto nos ayuda a dar unas explicaciones mucho más lógicas, mucho más científicas y huir del otro tipo de atribuciones. Así que este enfoque biopsico-social o forma de entender los factores de vulnerabilidad como precursores, causas que subyacen a las conductas desafiantes es clave, porque ya es un punto de partida en el cual quitamos la culpa, entre comillas, o quitamos la atribución de la culpa a las personas y lo buscamos en los otros factores de vulnerabilidad de lo que ellos no tienen nada que ver y no han decidido nada de todo esto. Luego estuvimos hablando en otra sesión de la importancia que tenían los entornos a la hora de apoyar a personas con conductas desafiantes. Decíamos que al final las conductas desafiantes iban a estar muy relacionadas relacionadas con el bienestar o malestar emocional que tenían las personas y que por tanto si nosotros éramos capaces de crear entornos de apoyo de alta calidad que fomenten el bienestar emocional de las personas, pues era más probable que se relacionara con hábitos positivos de comportamiento y con buenas conductas en el día a día. En cambio decíamos que cuando los entornos no estaban adaptados, pues que iban a provocar malestar emocional, nerviosismo, inquietud, preocupación, agobio, angustia, aburrimiento, cualquiera de ese malestar o de ese tipo de emociones podemos decir que se van a asociar o van a ser muy posibles precursores de la presencia de conductas desafiantes. Que por tanto era bueno tener un análisis de la entidad en cómo estábamos dentro del entorno social, del entorno metodológico o del entorno físico y cuáles eran las adaptaciones generales que podríamos realizar para que las personas en este tipo de servicios realmente estuvieran contentas, estuvieran a gusto, estuvieran tranquilas, estuvieran relajadas, estuvieran despreocupadas, estuvieran informadas, anticipadas y que por tanto era más probable el buen comportamiento. Acordaos que diferenciábamos en tres tipos de entornos, el entorno social, metodológico y físico. El entorno social hacía más referencia a las personas, en este caso a los profesionales de apoyo, cómo entendían a las personas a las que apoyaban, cómo se relacionaban con ella, cómo se dirigían a ella, se hacían más, ponían más el foco en las conductas adecuadas para reforzar, valorar, apoyar. O en cambio el típico entorno desadaptado en lo social pues era un entorno muy negativo en el que solo hacíamos referencia a los malos comportamientos, enfoque muy reactivo, negativo, con formas de relación muy directivas, muy de mandar, muy de ordenar, con tonos de voz elevado, con un enfoque demasiado centrado en el castigo, en regañar. Podíamos decir que ese no era un entorno social adecuado y estábamos buscando otra forma de relacionarse, de entender a las personas y buscar esa relación con dignidad, con buen trato, con respeto y que eso era compatible con poner límites y con ser duro cuando tenemos que plantear también determinados límites y normas y que al final esa era el estilo de apoyo ideal en la parte de adaptación social. En la parte de adaptación metodológica hablábamos de la importancia que tenía de individualizar actividades, de poder plantear actividades que fueran importantes, importantes significativas, funcionales para las personas, huir de actividades monótonas, repetitivas, de estar siempre haciendo lo mismo, intentar que las personas fueran más activas, que participaran más a través del apoyo activo o cualquier otra herramienta en actividades en el día a día, que participaran más en actividades de la comunidad, que se informaran por adelantado, que se utilizaran paneles o apoyos visuales para que las personas estuvieran más informadas de lo que iba a pasar, que entendieran mejor el entorno cuando había dificultades comunicativas, cuando había dificultades de comprensión. Toda esa parte de organización del entorno a través de apoyos visuales también era muy útil para que las personas estuvieran más relajadas, más tranquilas, más informadas y eso se iba a asociar mejor a un comportamiento adecuado. Luego veíamos también las adaptaciones en el entorno físico, sobre todo relacionadas con las alteraciones sensoriales, intentar que los entornos no fueran muy ruidosos, no tuvieran luces demasiado de reflejos o de entornos en los cuales hubiera problemas con el mobiliario del espacio, las temperaturas. Todo esto también iba a influir mucho, sobre todo en este perfil de personas con alteraciones sensoriales, con dificultades comunicativas, que hacen que les cueste expresar cómo se sienten, cómo estoy, qué necesito, y que por tanto hay veces que no eran capaces de adecuarse a estos entornos físicos no adaptados y que por tanto era nuestra obligación de forma proactiva o preventiva realizar también una buena adaptación del entorno físico para que se pudieran adaptar de la mejor manera posible, sobre todo digo, este perfil con alteraciones sensoriales o con dificultades para tolerar determinados estímulos o situaciones. Entonces, al final de resumen lo que veíamos era que nuestro objetivo es lograr el bienestar emocional, que es lo que más se va a asociar con hábitos positivos de comportamiento y para lograr el bienestar emocional de las personas debíamos tocar determinadas teclas en determinadas situaciones de los entornos para que de forma preventiva y en este caso más general pudieran promover este tipo de bienestar emocional y hábitos positivos de comportamiento. Decíamos que esto era un enfoque muy general que iba a servir a todos y que era previo al análisis más individual que deberíamos hacer después cuando teníamos ya a una persona en concreto con conductas que nos preocupan, que interfieran en su día a día, que limitan sus oportunidades y que en ese caso ya haríamos un análisis mucho más individualizado de él, que era la siguiente fase. Al principio hablábamos más de cómo generar los entornos de forma más general y luego ya hablábamos de forma más individual cuando teníamos a una persona con conductas que nos preocupaban. Os recomendé esta guía de conductas que nos preocupan, que ha editado Plena Inclusión y que ahora además de tenerla en PDF la tienen también en una especie de curso de autoformación en el que tú vas viendo, está mejor organizado visualmente, porque en el PDF se puede hacer un poco complejo, pero desde la página web de Plena Inclusión se puede acceder a un curso de autoformación en el cual vas pasando por los diferentes temas y es más amable visualmente y a la hora de enfrentarse a ello. Esta ha sido la guía que nos ha ayudado a estructurar, sobre todo por tener un protocolo compartido entre todos. Es decir, hay diferentes guías en las que te ponen unas más el foco en una parte de la evaluación, otros en otra, pero creo que es importante que desde Plena Inclusión nos utilicemos una común para que al final todos utilicemos un procedimiento, unos protocolos parecidos. Acordaos que en esta guía estuvimos viendo... Voy a cambiar el puntero para que sea... Decíamos que era muy importante la parte de construir equipos de liderazgo en conducta, que cada persona que tenía dificultades en conducta necesitaríamos hacer un grupo de apoyo para que se mantuviera de forma estable con la familia, personal de atención directa o personal técnico que nos tenía que ayudar en esta fase. Yo lo que hice mucho hincapié en esta sesión era la importancia que tenía que hacer una buena evaluación funcional que nos permitiera explicar y entender cuáles eran los desencadenantes, cuáles eran las funciones de las personas, cuáles eran los puntos débiles dentro de su perfil psicológico-emocional, las posibles hipótesis psiquiátricas que podíamos tener y que había que hacer, que poner mucho énfasis en esta fase de evaluación. Yo veo que en muchas ocasiones la gente se pone a hacer los planes sin haber hecho un análisis exhaustivo, sin hipótesis que nos permitan explicar si tenemos más una hipótesis psiquiátrica, una hipótesis más funcional, conductual del desarrollo y esto es lo que luego nos va a ayudar a que realmente el plan de apoyo conductor positivo sea lo más individualizado posible. Entonces estuvimos viendo dentro de esa fase de evaluación o de análisis qué aspectos tendríamos que tener en cuenta, decíamos que no había que ser exhaustivos y evaluar todo de forma muy exhaustiva porque eso iba a ser complicado y en el fondo no es realista, sino que ya teníamos que tener una visión previamente si creíamos que las condiciones de salud le podían estar influyendo y por tanto poner más el foco ahí, o si creíamos que el problema de salud mental, un problema psiquiátrico podría estar apareciendo en esta situación y por tanto tendríamos que poner más el foco en la parte de salud mental. Si teníamos una persona que creíamos que pudiera ser, que tuviera alteraciones sensoriales, pues focalizaríamos más en lo sensorial, pero que tampoco tiene sentido empezar a pasar cuestionarios, escalas de todas las áreas a cada una de las personas porque al final en el fondo no estaríamos priorizando y no sería realmente eficaz. De ahí que tengamos previamente en las reuniones previas que vayan yendo nuestras hipótesis en la cabeza para luego ir focalizando, ir priorizando en las áreas en las que creamos que puede tener más incidencia en las conductas desafiantes y ahí sí que deberíamos intentar profundizar bastante más. El perfil cognitivo sí que es bueno tenerlo de todo el mundo. Como os decía, normalmente ya en personas jóvenes tendremos evaluaciones de los equipos de orientación, de cuando estuvieran en el cole, que normalmente suelen ser informes bastante complejos en los que nos puede dar ese perfil cognitivo, que si no lo tuviera lo ideal es que nosotros lo aportáramos, porque ese perfil cognitivo, como digo, siempre va a haber algún punto débil o alguna alteración que realmente nos vaya a ayudar a explicar el problema. Decíamos que siempre que hubiera la hipótesis de salud mental, pues tenemos que ayudarnos dentro de nuestro equipo de gente especializada en este apartado, ya sea en la parte del diagnóstico, pero luego sobre todo si necesita apoyo farmacológico, será clave la relación, la coordinación con los centros de salud, eso será algo bastante relevante, y la importancia que tenía al entender el contexto, sobre todo de cara a sacar los desencadenantes rápidos, desencadenantes lentos y sobre la funcionalidad de la conducta, el para qué, la función del comportamiento, decíamos que era algo clave. Con toda esta evaluación nos tendríamos que tratar de construir unas hipótesis en las cuales nos explicaría, si nosotros creemos que esas conductas desafiantes se explican más desde un proceso de salud mental, creemos que ha podido tener a desarrollar un proceso de depresión, de ansiedad, un trastorno sarsivo-compulsivo, un brote psicótico, y que por tanto iría por ahí, o nos encontramos otras hipótesis, podemos decir más conductuales o funcionales, pues personas que desde pequeñas han tenido ese estilo de, por ejemplo, evitación y que ha tenido conductas desafiantes para evitar actividades que le costaban, o tenía ese perfil rígido, repetitivo, con la presencia de obsesiones, rituales típicas de TEA, que le limitan en ese caso sus oportunidades, y por tanto ahí esas hipótesis estarían más relacionadas con la historia y aprendizajes que ha ido teniendo, o personas con pocas herramientas comunicativas, que han estado utilizando conductas desafiantes para comunicar sus deseos, y que al final con el paso del tiempo han sido las que le han ido reforzando, y por tanto al final utiliza esos comportamientos en situaciones muy concretas, en ese caso nos iríamos por otro tipo de hipótesis. Lo que os quiero hacer ver es que al final para que un plan de apoyo conductual positivo sea adecuado, individualizado y realmente eficaz, tiene que ser consecuencia de unas buenas hipótesis y de una buena evaluación previa. Registros de observación, entrevistas, cuestionarios que nos ayuden a explicar por qué esta persona está teniendo conductas desafiantes. Y además cada vez nos encontramos que los casos tienen explicaciones diferentes, no es porque él le apetezca o él se ponga caprichoso o él se ponga violento, sino que si hacemos un buen análisis nos veremos como siempre vamos a encontrar hipótesis de este tipo, ya sean psiquiátricas o hipótesis más funcionales y conductuales. Y por último ya la elaboración del plan de apoyo conductual positivo. Esta sería la plantilla que, vamos, os plasé como se puede utilizar esta o cualquier otra, que nos ayudará a recopilar información y tenerla toda de forma sencilla y clara en una hoja, aunque luego tuviéramos otros documentos en los que se pudiera desarrollar más, tanto factores de vulnerabilidad como la parte de puntos fuertes, intereses, deseos, sueños de vida, necesidades no cubiertas, cuáles eran los desencadenantes lentos, y luego de cada una de las situaciones, cuáles eran desencadenantes rápidos, conducta, función y posibles consecuentes. Esto al final nos daba una idea general y global para poder explicar con hipótesis por qué está pasando esto realmente. Podéis utilizar, como digo, esta plantilla u otra, pero al final este sería un buen resumen para saber en qué nos tenemos que fijar y qué resultados tenemos que obtener dentro de nuestra fase de evaluación y análisis. Y luego, por último, lo que estuvimos viendo eran los planes. Decíamos que dentro de los planes teníamos que intentar trabajar sobre todo en la parte verde, estrategias de prevención primaria, luego estarían las estrategias de prevención secundaria y el enfoque reactivo, que ya vendría por aquí abajo. Lo que decíamos dentro del plan de apoyo conductual positivo o cuáles eran las acciones que teníamos que llevar a cabo para conseguir nuestro objetivo. Acordaos que el objetivo no es tanto reducir conducta, sino crear hábitos positivos de comportamiento que acaben sustituyendo a los problemas de conducta. La gente no va a eliminar sus problemas de conducta y se va a quedar sin hacer nada. Lo que lo normal es que al final aprendan a comportarse, a relacionarse, a comunicarse o a expresar sus emociones de una forma diferente. Por tanto, les tenemos que dotar de herramientas que también sustituyan a los problemas de comportamiento, pensando que nuestro objetivo no es tanto en negativo de eliminación de conducta, sino en positivo, crear hábitos positivos de comportamiento que acaben sustituyendo a los problemas de conducta y mejoren la calidad de vida de las personas, su inclusión social y su participación. Y, por tanto, lo ideal sería que en los resultados también apareciera esto. No podemos decir que este plan ha tenido éxito porque se han reducido las agresiones, sino que lo ideal sería un planteamiento tipo de este plan ha salido bien porque una vez que se han reducido las agresiones, sus compañeros le ven de otra manera y, por tanto, está teniendo muchas más interacciones positivas con ellos, porque una vez que se han reducido las agresiones, ha podido participar en actividades en las que antes se le había limitado. Al reducir sus agresiones, está pudiendo acudir a actividades de ocio que antes no podía. Es decir, acordaos que la reducción de las conductas desafiantes no es un fin en sí mismo y es un medio para mejorar su calidad de vida y para mejorar las oportunidades que tiene de participación o de aprendizaje. Por tanto, es muy importante que el foco no esté en la reducción de los problemas de conducta, sino que el foco esté en la consecución de resultados personales. Hablábamos de la relación que había entre el apoyo conductor positivo y la planificación centrada en la persona. El plan de apoyo conductor positivo es el que necesitamos como medio para que la persona pueda cumplir sus sueños, sus objetivos o los planes que nos hayamos planteado dentro de su plan personal. Siempre en positivo tenemos que pensar hacia adelante. No nos tiene que bastar la reducción de conductas desafiantes, sino que es un medio para conseguir otro tipo de objetivos y ese tipo de objetivos se tienen que reflejar también a la hora de evaluar si ha funcionado o no ha funcionado el plan. No nos sirve con que se reduzcan las conductas, sino qué ha conseguido una vez que se han reducido estas conductas desafiantes. ¿Qué acciones decíamos que teníamos que llevar a cabo para conseguir ese objetivo? Pues como habíamos visto en esa lista todos los factores que influían a la hora de tratar de explicar por qué presentaba conductas desafiantes, pues lo que tenemos que hacer al final es ir tocando en todas esas teclas que habíamos detectado. Si creemos que hay factores de vulnerabilidad, que podemos reducir su impacto, pues por supuesto que lo haremos. Si tenemos una persona que tiene problemas de sueño, pues será clave generar un buen hábito, una buena rutina de sueño. Si tenemos personas que tienen dificultades más en el ámbito físico, con problemas de salud física, pues será clave tratar de reducir el impacto de estos factores de vulnerabilidad, pues con revisiones o con alguna forma que nos permitiera paliar las consecuencias que tuviera esa posible enfermedad o esos posibles dolores. Luego decíamos que también tenemos que tratar de reducir el impacto que tienen los desencadenantes lentos, esos factores que decíamos que predisponen o hacen más posible que aparezca en la conducta desafiante, a diferencia del desencadenante rápido, que era el que realmente lo provocaba, lo desencadenaba, lo que ocurría justo antes. Entonces, el punto segundo era tratar de trabajar esa parte del impacto en los desencadenantes lentos. Y luego acordaos que las dos grandes patas de nuestro plan proactivo tiene que ser enseñanza de habilidades y adaptación del entorno. Dentro de esas enseñanzas de habilidades decíamos que podíamos encontrar la enseñanza de conductas funcionalmente equivalentes, conductas alternativas, habilidades de afrontamiento, dependiendo de lo que haya salido en nuestro análisis y las hipótesis, podemos enseñar unas u otras o, en algunos casos, enseñar de todo tipo. Y luego las adaptaciones en el entorno ya más específicas, porque hemos dicho que ya hacíamos unas adaptaciones en el entorno más generales que sirvieran para todos y que de manera global podrían ayudar a las personas a tener un mejor bienestar emocional, pero luego de forma específica e individual, cuando hacemos el análisis de nuestros desencadenantes rápidos específicos para esta persona, pues aquí lo que tenemos que hacer es esa parte de adaptación del entorno que haga que sea menos probable que en el futuro vuelva a aparecer el comportamiento. Acordaos que estas eran las dos principales patas de los planes proactivos de prevención, es decir, qué le vamos a enseñar, de qué herramientas le vamos a dotar y qué adaptaciones del entorno tenemos que realizar para que la próxima vez sea menos probable que aparezcan las conductas desafiantes. Acordaos de la importancia del enfoque preventivo, proactivo, los problemas de conducta no se trabajan cuando estos se están produciendo, sino antes, cuando estoy pensando, cuando lo estoy enseñando, cuando estoy adaptando actividades, tareas, entornos, cuando las personas o trabajadores están reflexionando cómo tienen que cambiar su forma de relacionarse, eso es lo que realmente generará cambios en el medio plazo y, por tanto, estas serán las dos patas principales de nuestro plan proactivo o preventivo, que, como decíamos, tendrá que tener una extensión mucho mayor que la siguiente parte, que sería lo último, la parte de manejos de consecuentes, cómo respondemos a cada uno de los comportamientos. Aquí acordaos que teníamos que dividirlo en dos aspectos, enseñanzas de prevención secundaria, qué hacemos cuando la persona se está empezando a poner nerviosa para que volviera a la zona verde antes de que llegue al pico, a la zona de crisis o al descontrol total. Decíamos que en esta parte de prevención secundaria estaba formada por dos aspectos. Primero, conocer cuáles eran los indicadores que nos hacían saber que la persona se estaba empezando a poner nerviosa y luego qué estrategias concretas e individuales podríamos aplicar para esta persona en concreto. Las estrategias de prevención secundaria son muy específicas de cada uno y a cada persona podemos decir que le ayuda una estrategia diferente para olvidarse, relajarse, volver a la zona basal y tener mucho más margen a la hora de enfrentarse a tareas, enfrentarse a frustraciones. Acordaos que decíamos que cuando las personas están, ha surgido un desencadenante lento y ya está empezando a ponerse nerviosa, incómoda, preocupada, frustrada, pues podemos decir que tenemos muy poquito margen, que a la mínima frustración, a la mínima situación que no le cuadre, a la mínima dificultad que se enfrente a la hora de realizar una actividad, a la mínima situación que un compañero le diga algo, podemos decir que va a explotar. Y lo ideal es que siempre contamos con más margen y para contar con más margen la clave es intentar reducir al máximo el impacto de los desencadenantes lentos y si no hemos sido capaces de eliminar el desencadenante lento y aparece ya el nerviosismo, incomodidad, preocupación o pequeño descontrol, clave aplicar lo antes posible estrategias de prevención secundaria para que vuelva a la zona basal. Cuanto más tardemos en darnos cuenta y más arriba le pillemos de la curva, más difícil es que vuelva y más fácil es que acabe con descontrol o acabe con crisis importante en esa situación. De ahí la importancia que tiene conocer los indicadores previos. Cómo sabemos que esta persona se está empezando a poner nerviosa, intranquila, preocupada, agobiada, frustrada, porque esos indicadores son los que nos van a ayudar a detectarlo lo antes posible y en aplicar esas estrategias lo antes posible y pueda volver otra vez a la zona basal. Y luego por último estarían las estrategias reactivas, es decir, qué hacemos una vez que sí que está subiendo, ha llegado al punto de descontrol, de crisis o de agresiones. Aquí las estrategias que estuvimos viendo en la última sesión, como os dije, estaban muy centradas en formar y ayudar a los profesionales a entender que en este tipo de situaciones lo que tenemos que transmitir es tranquilidad, normalidad, neutralidad, poca expresividad y que nuestro objetivo final es que la persona acabe bajando lo antes posible sin que sufra daños ni él ni los demás y que nuestra forma de relacionarnos, de actuar y de responder en estas situaciones será clave, porque dependiendo de cómo nosotros nos comportemos, hablemos, reaccionemos, la postura que tengamos, hacemos más probable que suba para abajo o, perdón, que suba para arriba o que vuelva otra vez a la zona verde o zona basal. Nosotros estuvimos hablando de las estrategias de baja activación y la importancia que tiene este tipo de estrategias para intentar no enfrentar, no tener posturas agresivas, no utilizar tonos de voz directivos, no abusar de la comunicación verbal en ese tipo de situaciones y que, por tanto, eran una serie de directrices que ayudaran a los profesionales a aprender a enfrentar esas situaciones con las mayores herramientas posibles. Nada de incertidumbre, nada de no saber qué hacer, sino que haya un protocolo organizado de respuestas en esas situaciones para intentar conseguir el objetivo que es que se relaje y que no sufra daños ni él ni los demás. Este es el principal objetivo. Ahí no estamos intentando que aprenda, que vea quién es el que más fuerza tiene, que vea quién es el que gana, el que más poder tiene. Esto no es una lucha y es una pelea y nuestro objetivo es más conseguir que se relaje antes que imponer nuestro criterio en esas situaciones y que vuelva a subir para arriba de la mejor manera posible. Que para esto se necesita hablar, reunirnos, coordinarnos e intentar protocolizar este tipo de herramientas o estrategias y que todos compartamos el objetivo final que busquemos en este tipo de situaciones. Lo último de lo que estuvimos hablando y que es importante también era sobre todo con el tema de las restricciones. Tenemos que pensar que a las personas con conductas desafiantes hay veces que es imprescindible o que no se puede hacer otra cosa que aplicar algún tipo de restricción, ya sea mecánica, ya sea física. El problema que normalmente nos encontramos es que aunque sí que puede ser cierto que en un momento dado era imprescindible realizarla, en muchas ocasiones no somos conscientes de las consecuencias que tiene aplicar este tipo de restricciones a las personas y por tanto sin querer, sin mala fe, pero bueno, por dejadez, pues vamos dejando muchas de estas restricciones de manera estable, de manera recurrente y por tanto al final lo que hacemos es limitar la calidad de vida y las oportunidades de participación de las personas. Entonces era importante siempre tener en cuenta que aunque a veces sea imprescindible aplicar esas restricciones, siempre tienen que ser las mínimas posibles y sobre todo y más importante generar un plan que nos permita tratar de ir reduciendo esas restricciones poquito a poco. ¿Qué estrategias vamos a tratar de utilizar para que esas restricciones no se conviertan en algo estable, crónico o para siempre? Porque al final tenemos que entenderlas más como una respuesta a una situación puntual pero no algo que se mantenga estable porque aunque para la organización muchas veces es cómodo que la persona esté con este tipo de restricciones tenemos que entender los efectos tan dañinos o las consecuencias tan dañinas que supone para las personas que se le mantengan este tipo de situaciones en el día a día. Por tanto hay que entender que a veces son necesarias pero también hay que entender que normalmente se sobreutilizan y se perpetúan en el tiempo y ese es el grave problema. Por tanto el hacer un análisis también nos dejé una herramienta de plena inclusión que nos ayudaba a intentar ser más conscientes de toda esta parte para poder intentar reducirlas al máximo. Así que este era como un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo que me gusta hacer sobre todo para poner el foco en las situaciones o en los puntos que consideramos más importantes para que queden bastante claros. Y en base a esto ahora es donde podemos pasar a la parte en la que me gustaría que participarais más porque en estas cinco sesiones he sido yo el que he estado hablando casi todo el rato y entonces así que me gustaría que me dierais un feedback sobre estas situaciones, los puntos en los que más he reseñado, las dificultades que os habéis encontrado y hablar del caso que habéis planteado si tenéis alguna duda sobre el caso o del análisis o de la elaboración del plan. ¿Vale? Un momentito. Voy a quitar esto. ¿A quién le gustaría empezar comentando sus dudas que ha tenido ya sean generales de la entidad, dificultades que se encuentran, barreras que encuentra en la entidad para aplicar estos que hemos visto o dudas concretas sobre el caso que habéis planteado, el análisis, el plan o las situaciones que os generen más dudas, compartirlas con el resto y que ello os pueda ayudar. Bueno, buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, yo en el caso que he puesto para analizar, evaluar y esto, es un chico que se come el papel, sobre todo el plástico, las cosas que son de colores, claro, los pictos, todas estas cosas que podemos utilizar con él con los sistemas alternativos de comunicación, que es una de las cosas principales para trabajar con él, pues saber de qué manera lo podíamos hacer. Tenemos una carpeta donde tenemos las anticipaciones para él, que vamos con ella, pero nunca le vamos a poder dar la oportunidad y eso es una restricción de que él pueda llevar su comunicación encima porque su cabeza no le deja... O sea, es que ese papel de colores, ese papel, es que lo va arrugando, lo va haciendo otros chicos, lo deja en una bolsa y de vez en cuando pues se lo echa a la boca. Entonces, es una de las cosas que ahí le veía más problema. Lo habéis planteado como dificultad entonces, ¿no? Sí, yo sí lo he planteado así porque aparte de ser, es una persona con diabetes y una de las cosas que más, bueno, y además es muy inflexible con la conducta, o sea, él, si tiene una cosa en la cabeza, o es eso, o es eso, o es eso. Pero el otro día cuando hicimos lo del plan de una de las tareas, pues claro, hay situaciones que tiene que hacerse a la idea de que tienen que existir porque tiene que dejar que los demás vean otras películas, tiene que dejar que se vean otros canales de televisión y vamos normalizándolo y lo vamos haciendo creo que bien, pero lo que más he visto ahí porque pusimos para identificar los armarios, porque él empezó ayudando también a colocar el pedido y hacer cositas así de ayudar porque le gusta colaborar cuando él quiere, si no, no se puede hacer nada con él porque se autolesiona y tal, pero todos los pictos que pusimos los quitó, todas las fotografías que ve, las quita, las muerde, las trocea, entonces claro, la comunicación alternativa pues tiene que ser ir quitándole cosas cuando hemos utilizado también un AI, un AI, se dice AIPAD, es que no me acuerdo, con el proloquio y todo esto y empezamos con él pero no hace caso nada, 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 imagino que tendremos que volver pero que él no puede llevar nada encima para poderse comunicar por la manera de, 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 Sí, la tendencia, aquí por ejemplo factores de vulnerabilidad habéis puesto temas sensoriales me imagino a la hora de explicar esto que habéis, cómo habéis planteado ese punto de ir porque creéis que tiene esa necesidad de tocar, arrugar, chupar, lo habéis visto desde el pleno sensorial. incluso le hemos, le hemos comprado un, un, un mordedor por si acaso un mordedor como los de los bebés por si acaso es lo que necesita es tener algo en la boca y hacer fuerza porque también pensábamos que podía ser que le dolían los dientes, que le dolía la boca, que también podía ser algo así. No es que lo haga continuamente lo de comerse el papel pero cuando ya tiene acumulados ahí un montón de papélicos pues lo vamos viendo que va cogiendo bolicas y se las va metiendo en la boca. O sea que, y los plásticos de colores eso es tremendo. Bueno, es ver un, un plástico de una galleta y va corriendo a la basura a ver si lo puede coger. Yo lo que más de eso es poderle dar la oportunidad de trabajar con él por sobre todo para que él se pudiera comunicar de alguna manera. O sea, vosotros estáis poniendo mucho el foco en cada que me parece muy buena el análisis en el sentido de voy a dejar de compartir. Es decir, una cosa es la conducta pero luego lo relevante es saber en qué le interfiere o en qué impacta en su vida, ¿no? Entonces, por un lado las personas, esta persona pues tiene una tendencia rígida, obsesiva a tener que coger papel, utilizarlo de manera poco funcional y acumular y vosotros lo habéis orientado como una interferencia muy grande sobre todo a la hora de comunicarse, ¿no? Porque me imagino que él utilizaba pictogramas para comunicarse como un pex o un panel o algo así. Es un chico que no ha tenido opción a ningún servicio educativo, no ha ido nunca al colegio, siempre ha estado con los padres y ahora lleva con nosotros unos años y bueno, aprendiendo cosillas pero es una rigidez de conducta inflexible total. O sea, tenemos que intentar separar cada uno de los puntos débiles que conducta explica, ¿no? y eso es relevante. Él tiene un punto débil en la comunicación, no tiene lenguaje oral, tiene otro en la rigidez, como que tiene mucha necesidad de hacer cosas de manera repetida, acumular y entretenerse con cosas poco funcionales y luego, por otro lado, tendría probablemente ese punto débil sensorial que también hace que tenga la necesidad de chupar, tocar, todo ese tipo de cosas, ¿no? Vosotras, como digo, lo habéis vinculado bastante a la parte de la comunicación y me parece muy relevante. Lo que pasa es que es muy probable que también interfieran otras áreas y la clave es cómo podemos aplicar estrategias para cada una de ellas, no tanto para la conducta en sí misma, sino para cada una de las interferencias que hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte de la comunicación a mí también me parece imprescindible que las personas tengan un sistema alternativo aumentativo de comunicación cuando no disponen de lenguaje oral, ¿vale? Si tenemos a una persona que su principal enganche, obsesiones con los papeles, pictogramas de colores, pues quizás cuando pensamos en qué herramienta podría ser la mejor para que esta persona pudiera utilizar como sistema, pues quizás lo que tenga que ver con pictogramas, el PEX, cuadernos de comunicación y tal, no va a ser lo ideal porque al final lo más probable es que él tienda a utilizar esos elementos más como entretenimiento, cuelguecillo, más que como comunicación. Entonces, en esa parte de la comunicación la clave sería que nos planteáramos qué herramienta de comunicación podríamos utilizar con él que le fuera útil para poder expresar lo que necesita pero que no le interfiera o que no tenga ese componente del material que nos lleva por otro lado, ¿no? Entonces, creo que una buena elección era la hipótesis que planteasteis que era el posible comunicador, el prolocuo, pero también tenemos que entender que el prolocuo, los comunicadores es una herramienta que sirve para determinado perfil de personas pero no para todos. Creo que ahora hay una visión de que ahora la comunicación con el prolocuo, los comunicadores, el lenguaje natural asistido como que es lo que mejor le va a servir a todo el mundo y no es real. Lo que necesitamos saber es que cada persona necesita una herramienta diferente y ajustada realmente a sus necesidades. Si en este caso tenemos que desechar el PECS y tenemos que rechazar las tarjetas y parece que el prolocuo o el comunicador no hemos sido capaces de que lo aprenda o que quizás no es una persona con el perfil adecuado para aprender a utilizarlo, ¿qué alternativa nos podría quedar para enseñarle como sistema alternativo aumentativo de comunicación? Es una pregunta general para todos, no para Esperanza, que no se sienta aquí. Pues los signos. Exacto. Los signos, es decir, cuando tenemos a una... Claro. Sí, porque además él te lleva, él te coge del brazo y te lleva al sitio donde se comunica de esa manera. Te lleva al sitio y quiere que le abroches los zapatos, te coge del brazo y te baja para que se los pongas. O sea que de alguna manera se comunica. Lo que pasa que le pusimos un detalle en su habitación, le pusimos un panel con todas las funciones que a lo largo del día, no todo, 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 pero para empezar con él, con unas poquitas cosas empezamos y para anticiparle, porque una de las cosas es que tiene que tener todo bajo control, incluso los cuadros que están en el sitio que él tiene que decir donde estén, las habitaciones, se pasea por todas las habitaciones, para ver si todo está en el sitio donde él tiene que... Así está, es un completo espía a tope. O sea que... Claro, pero lo que tenemos que aprender a diferenciar y a dividir es para qué nos sirve cada cosa. Yo ahora estaba hablando de una herramienta que le permitiera poderse expresar, que fuera yo te entrego una tarjeta para que tú veas que quiero que me ates el cordón o te hago el signo de que me ates el cordón, ¿vale? Porque esa sería la clave. Si él ahora mismo ya tiene esa intención, lo que le tenemos es que transformar en un signo. La clave sería que nos planteáramos cuáles son las 3, 4, 5 cosas que más suele solicitar en el día a día y cómo le enseñamos a utilizar el signo que necesita para cada uno de ellos. Esto sería enseñanza a través del programa de comunicación total de Benson Sheffer, se llama y te viene muy bien estructurado, cómo enseñar, porque es enseñar a que él haga el signo y esto lo tenemos que diferenciar de todas las herramientas o apoyos visuales que utilizamos para que él comprenda mejor lo que va a hacer. Serían cosas distintas, uno es herramientas para que tú te expreses y otra sería herramientas para que tú comprendas. Entonces, con él parece que las herramientas para que él comprenda a base de pictogramas pues tampoco van a ser del todo útiles porque si al final lo que va a hacer con el agenda es cogerlo, jugar y acabármelo comiendo, a lo mejor sí que os tenéis que plantear también otra forma para poderle informar sin que él tuviera la posibilidad de utilizar esos materiales de forma poco funcional porque al final lo que queremos es que un horario realmente le sirva para informarse y no tanto para juguetear con él. Entonces, creo que por un lado tendríais que diferenciar herramientas para que se pueda expresar y en ese caso podríamos utilizar, parece que habéis intentado el prolocuo y el PEX no lo quitamos, pues los signos podrían ser la alternativa y luego por otro lado lo que os tendríais que plantear es qué herramienta podemos utilizar para informarle de lo que va a hacer información por adelantado pero que no tenga el componente de pictogramas o de cualquier material que a él le vaya a gustar cogerlo. Entonces, ya te digo, ay perdón, tenemos una, dos necesidades. Tenemos una, lo que más estamos trabajando es el informar, la verdad, porque le anticipamos, le anticipamos todo por esa ansiedad que él tiene por no conocer lo que viene después. Entonces, incluso en situaciones de desorden, que lo comentaba en la anterior tarea también, que cuando hay un momento que hay un poquito de que no hay una organización, que no hay nadie por allí, es cuando él aprovecha para tener unas conductas más disruptivas a lo mejor. Ahora que no me ve nadie voy a hacer esto, pero sí que tenemos una carpeta que lo que más nos estamos dedicando es a informarle y la carpeta se la enseñamos, ahora has hecho esto, ahora has desayunado, después lavarte los dientes. Entonces, con que mire un momentico ya aparece y con signos también a la vez que el picto y parece que eso va funcionando, es poquito a poco, pero bueno. Perdón, ¿puedo decir algo? Sí, claro, podéis participar. A veces utilizo cuando están bien fotografías de él mismo haciendo la acción para luego decirle para que lo comprenda mejor, quieres decir. Exactamente, él haciendo la acción, sí. Claro, ahí también depende del nivel de comprensión o la capacidad cognitiva de cada uno puede entender mejor unas fotos, otras, pintos, entonces sí que creo que es bueno contar con diferentes ideas porque sobre todo lo importante al final es lograr la motivación y al final porque él esté en la foto va a estar más motivado para verla y para enterarse pues muchísimo mejor. Es que eso lo hicimos al principio al principio lo hicimos con la fotografía pero a lo mejor en la fotografía está un carrito y un paquete encima del carrito entonces él no entiende qué es lo que tiene que hacer porque no sabe si es el carrito es el paquete o es él entonces ahí había un poquito de confusión con la comprensión también un poquito dificultosa la verdad pero bueno vamos a ir nosotros cuando mi compañera de aquí es experta en comunicación aumentativa y todo lo que tiene con apoyos visuales y ella siempre hace mucho hincapié en que las fotografías para nosotros son más claras pero hay veces que para las personas que las que apoyamos no porque en esa fotografía no tienen claro si es esto o esto o me tengo que fijar en el otro entonces siempre es importante hacer un análisis previo y saber qué es lo que le ayuda a entender o cómo tenemos que adaptar las fotografías apoyos visuales o pictogramas para que lo pudiera entender mejor pero la otra opción que da la compañera también es buena que sería si va a estar utilizando no digo otra más que hay en el chat que dice una compañera que eso se utiliza para personas con más necesidades de apoyo en vez de utilizar pictos o fotos utilizar objetos reales pero para personas en las cuales con las fotografías pictos lo que hago es jugar más con ellos que verlos o informarme pues con ellos sí que puede ser a lo mejor útil hacer un horario sustitutivo y que al final en vez de que haya fotos o que haya pictogramas que haya pequeños objetos que representan cada acción si eso va a servir para que mantenga el panel le sirva para informarse y no lo utilice de forma poco funcional eso también es buena idea vale y luego por último lo que quería comentar en este caso es que hay veces que cuando tenemos a personas que tienen este tipo de intereses poco funcionales y que lo que les gusta es más colocar organizar coger y toquetear cosas pero hay poca implicación creo que también normalmente es bueno en los planes intentar reducir los tiempos muertos intentar ampliarle el tipo de actividades en las que está ocupado porque este perfil de personas podemos decir que cuando tienen tiempo muerto o como bien has dicho cuando no hay alguien encima o no tiene tanta gente que le vigile lo que va a tender va a ser a ir a sus actividades poco funcionales repetitivas obsesivas entonces al final si nosotros esto no lo cambiamos podemos decir que al final la mayor parte del tiempo va a estar ocupado en hacer buscar o conseguir este tipo de objetos poco funcionales entonces un objetivo muy bueno en este perfil de personas es eso intentar reducir los tiempos muertos darles actividades con los que les mantengamos ocupados si además esta persona tiene ese perfil o ese estilo de que le gusta ayudar darle responsabilidades o ponerle responsabilidades y tareas sobre todo la importancia es que lo ideal o sea no es eliminar las conductas obsesivas repetitivas o poco funcionales pero lo que tampoco queremos es que la mayor parte del día esté ocupado en este tipo de actividades sobre todo cuando tiene habilidades para poder estar ocupado en actividades funcionales entonces lo ideal es que en el medio plazo acordaos eso que hablábamos de sustituir yo no quiero eliminarle sus conductas repetitivas o poco funcionales sino sustituirlas por otros hábitos y otros momentos en los que se mantenga ocupado y empiece a interesarse más por actividades más adecuadas funcionales y significativas y nuestro objetivo en el medio plazo sería que cada vez esté más tiempo y que empiece a interesarse más por ese tipo de actividades más funcionales y que cada vez se vayan reduciendo el interés obsesivo o poco funcional por el otro tipo de elementos este no quiere decir que haya que eliminarlos del todo que nunca le dejemos pero la clave es que lo ideal es que la mayor parte del tiempo esté ocupado más en actividades adecuadas y funcionales y que se vayan reduciendo o eliminando el otro tipo de intereses o de actividades menos funcionales puede tener sus espacios para poderlo hacer en algún momento dado tranquilamente pero al final lo que tenemos que intentar evitar es que la mayor parte del tiempo se esté ocupando en actividades de este tipo sobre todo cuando tiene competencias capacidades para poder ocuparse en otro tipo de actividades mucho más elaboradas y funcionales para él algún otro comentario a lo que nos ha comentado esperanza pues muchísimas gracias esperanza por compartir con nosotros el caso tus dudas todos tenemos dudas todos yo también a la hora de intentar hacer planes siempre tenemos que intentar probar cosas no tener miedo si una no funciona no pasa nada porque podemos intentarla cambiar pero tener esa visión de intentar pensar en cosas y al final es más tener momentos en los que podamos pensar reunirnos coordinarnos y si una no funciona no pasa nada probamos otra lo importante es intentarlo así que muchas gracias genial gracias quien más nos quiere comentar sobre su caso las dudas que ha tenido en ese tipo de situaciones contaba una compañera Yolanda aquí lo del uso de las tablets claro si él para informar con horario pues le cuesta también pues se le puede informar con una tablet y que en la tablet aparezca el horario al final es tener claro que es una persona que necesita estar informada pero que quizás el método tradicional de papeles y pictogramas hace que él se vaya más a la utilización poco funcional de los mismos y por tanto tendríamos que buscar una alternativa que le sirva para lo mismo pero que no le facilite el uso poco funcional o repetitivo de los mismos Yo digo la verdad que reducir el tiempo muerto es muy importante en los usuarios en el caso que yo he vivido en residencia hay un caso cada vez que el primer grupo que entra en el comedor tenemos un chico en este momento está un cuidado solamente un cuidado con él en este momento ya hay conducta desafiante falta empieza a provocar al compañero toca se tumba en las mesas encima y entonces la verdad que es muy importante reducir el tiempo muerto en este momento porque en este momento no hay actividad hay unos 15-20 minutos hasta que pueden entrar al comedor suelen producir esta conducta desafiante totalmente Abdel en ese caso vamos hay muchas veces que las situaciones de espera funcionan como tiempos muertos hay a otra gente que en la situación de espera le agobia porque lo que quiere es que suceda ya lo que venga después pero para otros las situaciones de espera son situaciones aburridas y tenemos que pensar que muchas de las personas a las que apoyamos en esas situaciones de espera o aburridas se quedan mirando el techo y se entretienen pero tenemos otro perfil de personas otro porcentaje que no son capaces ni de entretenerse ellos solos ni de estar aburridos y que si nosotros no le llenamos el tiempo se lo van a llenar ellos y se lo van a llenar normalmente pues lo que has comentado te provoco te pincho porque al final buscan el entretenimiento en ese tipo de situaciones este es un muy buen ejemplo de la diferencia entre lo proactivo y lo reactivo aquí normalmente bueno tiempo libre le dejamos y cuando ya empieza a encorciar o ya empieza a provocar o molestar es cuando vamos nosotros de forma reactiva la clave es la contraria no no nosotros de forma reactiva lo que tenemos que pensar es teniendo en cuenta sus intereses el tiempo que puede aguantar a lo largo del día cuántas situaciones hay de tiempo muertos y de tiempos de espera cómo le podríamos llenar esas situaciones a lo largo del día pues una en una actividad compartida con alguien otra en una tarea individual que se ocupe con esto en otra me invento una tarea de responsabilidad en la cual tienes que hacer y llevar una cosa a otro sitio es decir al final si no somos nosotros los que le damos ocupación o entretenimiento a este perfil que no son todos pero es un perfil al final lo van a buscar ellos y normalmente la forma que lo van a tener que buscar hace que tengamos que ir luego nosotros porque la forma que van a tener de entretenerse es molestar picar provocar y por tanto de manera proactiva o preventiva lo podemos evitar muy claramente porque además suelen ser personajes que les gusta colaborar ayudar hacer tareas y por tanto en ese punto el llenar esos tiempos muertos esas situaciones de espera porque si no lo llenamos al final lo van a llenar ellos y será normalmente con conductas poco adecuadas y es cuando tengamos que ir nosotros ya de forma reactiva en cambio si de forma proactiva o preventiva hacemos un análisis horarios en qué momentos suelen ser en los que hay tiempo libre y él la acaba montando qué intereses tiene qué cosas se le da bien qué podríamos plantear en este tipo de huecos para que él esté entretenido ocupado y por tanto no vaya a tener la necesidad de mostrar conductas desafiantes porque ya ha conseguido lo que quiere que es estar entretenido en ese tipo de situaciones así que totalmente lo comparto la verdad no la hace con maldad la hace como juguetón como juego claro un niño de 19 años entonces la hace como jugando provocando compañeros saltando de un lado a otro se escapa afuera eso más o menos la hace pero está riendo pero se ve que está jugando claro busca el entretenimiento social es decir es a través del juego si yo no estoy entretenido con nada me voy a entretener socialmente y ese entretenimiento social normalmente viene por te pincho te provoco hago algo que no te gusta para que vengas detrás de mí para que te enfades porque al final eso genera ya el entretenimiento entonces si no logramos nosotros mantenerlos interesados entretenidos u ocupados al final su forma de entretenerse será la otra provocar pinchar y buscar respuestas sociales entonces es clave lo de llenar los tiempos muertos reducir las situaciones de espera sobre todo para este perfil no va a ser para todos gracias a Dios la mayoría son demasiado buenos y aguantan una espera aguantan el tiempo muerto aguantan que no se le dé nada aguantan que sean tareas repetidas todos los días pero tenemos un pequeño porcentaje que contra eso se revela y no le gusta tanto ni las esperas ni el aburrimiento ni hacer tareas repetidas y necesito que me des un poquito más de ocupación de motivación o de entretenimiento y por supuesto que no es malo vamos es que yo parto de la base de que ninguno que tiene gustas desafiantes es malo es que lo hacen para cubrir necesidades que no pueden cubrir de otra manera si él se supiera entretener solo se entretenría como no sé utilizo las conductas desafiantes para entretenerme socialmente con los demás como me llevan funcionando los 10 últimos años porque todo el mundo me entraba al trapo me he entretenido pues al final ha descubierto una forma de cubrir esa necesidad que en este caso es una necesidad de entretenimiento pero lo mismo pasa con otros cuando vemos el análisis de personas que no tienen sistemas alternativos de comunicación y como decía la compañera pues te lleva de la mano o grita empieza a pegarse en el fondo utiliza esas herramientas para cubrir una necesidad vital que no tiene cubierta que es una forma de poderme comunicar entonces como no tengo lenguaje oral y no me enseñáis sistemas ya descubriré yo una ¿por qué? porque comunicarse y hacer saber a la gente lo que quieres es una necesidad vital y si tú no me das herramientas para poderlo llevar a cabo pues yo ya me buscaré algunas el otro la necesidad que tiene no era tanto de comunicarse sino de entretenerse por tanto si nosotros no le damos herramientas o no adaptamos el entorno para que logre ser entretenido en ese momento ya buscará una forma de poderse entretener de otra manera y al final con el paso del tiempo pues el entorno le enseña que esas son buenas formas para poderte comunicar para poderte entretener y se van perpetuando las conductas desafiantes pero en el fondo el origen siempre van a ser para cubrir necesidades que no pueden cubrir debido a sus limitaciones ya sean limitaciones comunicativas limitaciones en la interacción limitaciones en habilidades sociales y por tanto tenemos que pensar que todos los que lo hacen es porque no tienen otra forma de poderlo hacer más que que nos quieran fastidiar o que nos quieran una hora fuera del curso ¿Quién más nos quiere presentar su caso comentar las dudas que le han surgido compartir con nosotros su experiencia en este itinerario análisis de la entidad o de los casos en concreto Pues yo por ejemplo Genial Bueno a ver por ejemplo yo he cogido un caso hemos cogido un caso de una de las personas usuarias que lo que lo que observamos llevamos ya trabajando bajo la línea esta de apoyo conductual positivo desde hace unos años aunque bien es cierto que muchas veces la evaluación funcional como has comentado antes quizás no sea suficientemente exhaustiva pero sí que sí que vamos haciendo ese análisis Bueno el caso es que en el caso de esta persona sí que se ha conseguido reducir bastante comportamientos un poco más agresivos o que puedan pues atentar contra la dignidad o contra los derechos de otras personas que están a su alrededor a través de lo verbal no de lo físico pero sí que observamos que nos está costando mucho pues instaurar ciertos hábitos que consideramos que pueden ser positivos o saludables para la persona pues eso nos está costando más entonces bueno mi pregunta sería un poco que cuando ya llevamos con una persona trabajando un tiempo y hemos como conseguido lograr ese primer paso de reducir esas conductas que no queríamos como como impulsar que bueno el que se vaya a la persona pues eso digamos que el equipo profesional tenemos unos intereses considerando hacia esa persona considerando que puedan ser positivos para ella como adquirir unos hábitos de trabajo estructurarse un horario etcétera etcétera pero a lo mejor la persona pues no está viendo a corto plazo esas ventajas o cuánto de positivo pueda ser para ella hombre yo comparto con vosotros que las personas pueden tener unos intereses u otros pero hay una especie de base general de hábitos que todos deberíamos tener y que haya ciertos horarios ciertas rutinas cierto hábito de trabajo de ocupación pues es algo que tenemos que intentar luego ya se puede diferenciar que uno esté más interesado en ocuparse en hacer X cosas y otros en Y o sea que luego ya en el contenido no nos vamos a meter pero que sí que hubiera ciertos hábitos tanto de horarios como de ocupación pues por supuesto que yo también comparto que lo suyo es que los tuvieran todos aunque luego ya cada uno puede elegir el contenido de esas actividades o de esas tareas pero ¿dónde tenéis el problema? porque claro al final el objetivo es que genere unos hábitos o que tenga unas rutinas pero cuando la gente no es capaz de llevarlos puede ser por muy diferentes motivos uno por rigidez porque esté más ocupado en mis obsesiones y por tanto no me interesa lo que me plantees otro por problemas más de atención o hiperactividad que no me puedo organizar que soy un desastre que todo mi material lo tengo fatal otros porque no tienen absolutamente nada de interés ni motivación por las actividades que les estamos planteando o que no hemos sido capaces de encontrar algo que les interese o le motive no sé quiero decir que el objetivo está claro que es generar hábitos y generar horarios y buenos comportamientos pero lo que el análisis nos tiene que decir es cuáles son los factores de vulnerabilidad o los puntos débiles que a esta persona le están impidiendo conseguir ese tipo de hábitos eso es lo que yo te preguntaría porque si no es muy difícil poder ver qué tipo de adaptaciones o qué enseñanzas se podrían hacer para conseguir lo de los hábitos o lo de los horarios claro en tu caso ¿qué crees que es lo que hace que esta persona no se interese no participe en las actividades o que sea complicado generarle una rutina de hábitos o de horarios? Pues a ver es una persona que tiene sus problemas de salud mental por ejemplo con la ansiedad es una persona vamos tiene un perfil de una demanda bastante grande de afecto de cariño y de atención que sí que se la vamos se lo intentamos como ofrecer en los momentos en los que está tranquilo en los momentos en los que se puede hacer ese refuerzo entonces consideramos que sería positivo para la persona porque al final resulta que observamos que cuando hay mucho tiempo libre pues eso a lo mejor los intereses son muy obsesivos si le interrumpes de una actividad se pone muy nervioso se pierde oportunidades se pierde también la posibilidad de cuidar un poco más su salud física que le mejoraría pues el tema del descanso de dolores físicos que también manifiesta con frecuencia tipo dolor de cabeza tipo mal descanso por supuesto las pruebas médicas y todo eso se va realizando de forma o sea como siempre para descartar otras posibles causas que puedan ser físicas pero vemos que puede ser limitante en su vida en ese sentido que al final se encierra y es una persona que podría a lo mejor desarrollarse más en otros aspectos de su vida pero se pierde oportunidades porque siempre se encuentra cansado porque no tiene ganas porque no y creemos que si pudiera ir cogiendo estos hábitos así un poco más saludables de vida en general pues tal vez podría encontrarse mejor física y anímicamente claro ahora ya estás apuntando ciertas hipótesis que explican por qué no estás siendo capaz de generar hábitos estás apuntando quizás a hipótesis más médicas una persona que está excesivamente cansada como que tiene dificultades para centrarse problemas de sueño por supuesto que cuando una persona no duerme bien no tiene buenos hábitos por decir que no va a tener las mejores condiciones para poder poner en marcha esa parte entonces en el análisis que haríamos en las casillas que habíamos situado antes esto quizás lo pondríamos como un desencadenante lento o factor de vulnerabilidad biológico o médico es decir porque esta persona está realmente tan cansada porque esta persona está durmiendo mal es un problema más médico interno o es un problema más de rutinas y de hábitos pero por supuesto que esto debería ser un pequeño prerequisito a todo lo demás decíamos que siempre que haya algún componente médico o orgánico lo primero que tenemos que hacer es detectarlo y abordarlo porque sin eso todo lo que se haga después no va a servir por tanto primero unas rutinas y una higiene de sueño totalmente adecuada que se descarte cualquier problema de anemia cualquier problema físico que le haga que realmente no tenga esa fuerza o esas ganas o ese impetu para poder realizar actividades o tareas sería una especie de primer prerequisito para poder empezar ya a pensar en un plan más podemos decir psicológico conductual educativo o pedagógico yo suelo decir que cuando queremos generar hábitos es muy importante el concepto de las aproximaciones sucesivas esto es como el concepto de un maratón ahora está muy de moda el que la gente corra y que haga running yo nunca lo he hecho pero imaginemos que digo pues mira me voy a empezar a aficionar y digo pues la semana que viene me voy a correr el maratón de Valencia bueno pues tengo claro que no voy a acabar el maratón de Valencia que a los 10 kilómetros voy a estar fatal y no voy a querer saber nunca nada más de correr pero si yo sí que hago un plan sí que podría a lo mejor dentro de un año dos años correrme el maratón si primero he generado unos hábitos y un entrenamiento poco a poco entonces al final yo suelo decir que uy no puedo escribir aquí en la pizarra la han cambiado vamos a escribir ahora aquí en la pizarra ¿me veis vosotros en la pizarra? ¿me veis no? sí pero está en blanco en blanco sí y salen unos nombres de otras personas voy a cambiar esto no es que lo que no encuentro es el poli para poder escribir con la pizarra he cambiado totalmente esto en el zoom y y y y y y A ver si así me deja. A ver si me vuelve a aparecer lo mismo y no encuentro aquí donde poder escribir. Bueno, pues no lo voy a explicar visualmente y a ver si solo con el lenguaje me sirve. Es que yo necesito siempre poder escribir gráficamente. Lo que os decía era que para crear hábitos lo suyo es una especie de entrenamiento, ¿no? Y lo que yo llamo aproximaciones sucesivas. Imaginemos que tenemos a esta persona y creemos que por su edad, por sus capacidades o por sus competencias, es una persona que pudiera estar media hora ocupada en una actividad en concreto, ya sea una actividad del taller o una actividad de donde esté y que creemos que podría conseguir media hora. Pero ahora es una persona que no es capaz de estar ni dos minutos haciendo una tarea, ¿no? Entonces lo que no nos podemos plantear es que como objetivo el primer día que sea capaz de estar media hora. Entonces lo que tenemos que intentar es hacer aproximaciones sucesivas partiendo de cosas muy, muy, muy sencillas para ir generando un pequeño hábito muy reforzado y poco a poco ir ampliando, ¿no? Pero yo con esta persona, como siempre, para los planes lo que me diría es cuáles son las cosas que más le gustan, qué es lo que él es bueno, es decir, cuáles son sus puntos fuertes y sus intereses y qué tarea creo que él podría realizar en dos minutos o tres minutos, no te digo más, ¿vale? Para que tenga éxito, elegir una tarea muy motivante y que le guste mucho y ponerle un periodo de tiempo muy corto, ¿vale? Con un reloj que le informe del tiempo que va a tener que estar, que visualmente la tarea vea solo lo que va a tener que hacer y luego le pondremos un reforzador muy fuerte después. En este caso, como a esta persona lo que más le interesa es la interacción social, que le hagan caso y afecto, pues yo me iría por ese lado, lógicamente, y por tanto él va a poder elegir con quién va a poder realizar la actividad X después. Entonces el plan sería, yo visualmente te informo que primero vas a hacer esta tarea, que la he pensado bien, la he preparado porque creo que la vas a saber hacer, te va a gustar y vas a tener éxito, y te va a ser muy fácil porque solo vas a estar dos o tres minutos y con el apoyo visual le informo que después va a tener el refuerzo que a él le gusta, ¿no? Entonces durante unos días solamente con que consiga eso va a obtener lo que a él le gusta, el refuerzo social de interaccionar con alguien, y nosotros lo que vamos haciendo poco a poco es ir aumentando ese tiempo. Entonces cuando él ya vea que esto que se le está planteando es muy sencillo, que lo puede hacer y que consigue cosas que le gustan, lo que vamos haciendo es ampliando el tiempo. Por de tres minutos pasamos a cinco. Cuando con cinco minutos veamos que lo vaya haciendo bien, pasamos a siete, pasamos a nueve, siempre con un buen reforzador después, y sobre todo al principio que sean tareas fáciles, interesantes, motivantes. Nuestro objetivo al principio es generar el hábito, no que aprenda a hacer cosas o que haga cosas diferentes a las que haga es, que él coja un hábito de estar ocupado en actividades cada vez más tiempo. Entonces tienen que ser actividades o tareas que yo en principio no pensaría en las de trabajo, sino más cosas que le interesen, pero poco a poco cuando vayamos aumentando el tiempo, él ya vaya cogiendo ese hábito, vaya obteniendo ese refuerzo social que obtiene después, y vaya viendo que él es capaz de hacer eso, ya le podemos luego ir introduciendo tareas más complicadas, o dentro de esos diez minutos a dividirlo en dos tareas, primero una que le cueste más o que no le guste tanto, luego otra que sí que le guste más y sea bueno, y luego ya el refuerzo. Es decir, en el fondo el objetivo sería que él poco a poco le fuera interesándose y creando un hábito casi sin darse cuenta. Es decir, yo te lo pongo al principio tan fácil, tan motivante, que lo haces tan bien y tan poco tiempo, y encima obtienes los refuerzos que te gustan, que no te va a costar. Pero poco a poco lo que vamos haciendo va a ser aumentando el tiempo de la actividad, ir metiendo otro tipo de tareas. Nuestro objetivo final, si habéis hecho ese análisis y es correcto lo de los 30 minutos, sería que él fuera capaz de estar 30 minutos en actividades que ya no tiene por qué ser solo que le gustan. Pero para llegar a ese objetivo, a lo mejor eso nos lo tenemos que plantear de aquí a tres meses o seis. Es decir, es que si a mí me dijeran que de aquí a seis meses se consigue, no hay ningún problema. ¿Qué problema hay por perder, entre comillas, invertir seis meses en conseguir que esa persona esté 30 minutos ocupada en una tarea? Pues es que si al principio le ponemos tres, eso va a ser muy fácil, pero como vamos a ir aumentando muy poquito a poco, tampoco le va a costar, porque luego de tres a cinco pues no hay tanta diferencia, de cinco a siete no la hay, ¿no? Entonces creo que al final para crear hábitos en personas que no tienen ese tipo de hábitos es intentar cambiar el chip que tenemos, porque nosotros normalmente solemos empezar por el final, ¿no? Quiero que estés 30 minutos haciendo tareas que te cuestan y a lo mejor sí que te pongo un contrato, un refuerzo, pero eso no es suficiente porque podemos decir que para una persona que no tiene adquirido los hábitos tenemos que empezar desde algo mucho más atrás. Y cuando hablo de empezar más atrás significa que mis primeras fases no están enfocadas en quiero que seas capaz de hacer esto, de aprender esto, de hacer este trabajo tan complicado, sino que mi único objetivo es crear un hábito de ocuparte en una actividad funcional. Y a medida que vaya pasando el tiempo en el que ese hábito ya lo esté consiguiendo, esté ocupado y sea capaz de mantener la atención durante más tiempo, pues podemos decir que luego ya podemos introducir los otros objetivos. Oye, pues a mí me gustaría que hiciera cosas de este trabajo o que hiciera cosas del taller, que esto es lo que le va a venir bien para el futuro. Claro, sí, sí, eso, pero quizás en la primera fase sea contraproducente y por tanto la primera fase esté más centrada en que haga cosas interesantes, que le motiven, que le gusten, que vayan aumentando ese tiempo y que encima obtenga un refuerzo social de cosas que a él le gusten, ¿no? Y que poco a poco se vaya ampliando ese tiempo sin que se dé cuenta y que, date cuenta que al final, es que esto es como el entrenamiento de correr de verdad, ¿vale? Aunque alguien no haya corrido y se pone a correr realmente tres días a la semana, en un año se puede correr el maratón realmente, ¿vale? Pero con muy poquito a poco, con pausa, entrenando, sin pasarte, porque al final cuando nos pasamos es cuando se va a ir para atrás. Entonces las primeras fases es preferible que él esté a gusto, que vea que lo que hace es capaz, que obtiene ese refuerzo, que obtengamos huella positiva sobre la situación porque lo consigue y de forma paulatina ir aumentando. Si ponemos un aumento de dos minutos cada semana, en seis meses es capaz de estar 30 minutos. Y no creo que aumentar dos minutos a la semana sea algo complicado o complejo de conseguir. Lo que sí que se necesita es planificación, organización, qué actividades, ese análisis previo de saber cómo tengo que preparar y planificar la actividad para que tenga éxito. Yo suelo decir que tenemos que tardar más tiempo en esa fase de planificación y no tanto en la ejecución. Hay que pensar cuáles creemos que van a ser la tarea que nos va a asegurar el éxito y que no dependa tanto de él, de lo tienes que hacer tú. No, no, yo te lo voy a poner tan interesante, tan fácil, tan motivante, tan corto y con tanta ayuda que es que lo vas a hacer sí o sí. Y luego te lo iré ampliando poco a poco que ni vas a ser consciente de esa ampliación hasta que poquito a poco nos hayamos acercado a nuestro objetivo final. Este concepto de aproximaciones sucesivas, de ir entrenando estas situaciones y entender que aumentar poquito es muy fácil y que en seis meses mira todo lo que podríamos aumentar, es preferible intentar desde el primer día que sean 30 minutos, que no salga mal a los 10 minutos, lo dejas, se enfada, ya no obtiene el refuerzo que iba a obtener y crea una huella negativa sobre la situación que es peor. Es preferible asegurar el éxito, exigiéndole menos al principio que vaya generando ese hábito sobre la situación y esa huella positiva y luego ya ir presionando, forzando, ampliando el tiempo, introduciendo tareas más complejas, cosas que ya no sean tan motivantes o que no le gusten tanto para él, pero ya en una fase en la que hemos conseguido crear primero el hábito. Así que esa sería mi idea o recomendación para la parte de creación de hábitos en ese estilo. Y además creo que es clave en la mayoría de personas o en conductas desafiantes por lo que os digo, porque la creación de hábitos es la que nos va a servir para sustituir a los comportamientos o poco funcionales o cuando no estaba haciendo nada. Al final eso es lo que queremos realmente. No que dejes de agredir, es que sea capaz de estar 30 minutos haciendo una actividad o tarea, porque al final no agredo, pero estoy todo el día sentado mirando al techo. Para mí no hubiera sido suficiente. Por tanto, siempre tendremos que poner el foco en cómo le puedo ir generando ese hábito, ese aprendizaje, ese entrenamiento muy bien preparado y pensado y aumentando paulatinamente. Vale, gracias. Y cuando la función de la conducta es la evitación de la tarea en sí misma, ¿cómo podemos enseñar comportamientos? Y se ha entrecortado. Moelia, no te estamos escuchando el final. Ya nos has congelado. En general, esta es una estrategia que se suele aplicar siempre para las funciones de evitación. Como decías, nosotros miramos esa misma función, pero de una forma más... Noelia, es que se ha cortado toda la segunda parte de la pregunta, no te la he escuchado. Te has quedado en si nos encontramos la función de evitación. Luego, ¿qué has dicho? Para si se te escucha bien. Vale, pero tú no nos escuchas. Ahora sí, os escucho. ¿Cómo terminaba la pregunta? Preguntaba cuando la función de la conducta es la evitación de la tarea en sí misma, de qué manera podemos enseñar conductas que cumplan esa función. Es decir, hay una tarea que es obligatoria. Desarrollo un comportamiento para evitar esa tarea que me está resultando funcional, pero esto lo estamos cambiando. ¿De qué manera puede esa persona evitar esa tarea que no quiere si es obligatoria? Es que no me acuerdo cómo le llamabas de forma técnica. Sí, la conducta alternativa, ¿no? Funcionalmente equivalente. Eso es. En esos casos, ¿qué podríamos hacer? Es que yo suelo decir que la conducta alternativa funcionalmente equivalente en los casos de evitación, si pudiéramos evitarla, siendo redundante, sería mejor. Os voy a explicar por qué. Imagínate que aquí el desencadenante es una actividad... Aquí el apellido es lo que no sabemos. Es una actividad que para él es muy difícil, que es una actividad poco motivante, o actividad que no quiere hacer o que no le gusta, vamos a poner. Pero yo suelo irme primero por las primeras hipótesis. Primero tendríamos que hacer un análisis de por qué nos está rechazando este tipo de actividades, qué tipo de tareas o actividades siempre nos rechaza y cuáles no. Eso será clave en el análisis, ¿vale? Pero bueno, para lo que os quiero comentar, ahora no es tan significante. Pero este sería el desencadenante. Imaginemos que la conducta es agredir, ¿vale? Cuando agrede con la función de evitación. Es decir, que cuando yo le presento una tarea, él agrede para evitar la tarea y que normalmente lo que consigue es que se le retire la tarea, ¿vale? Para que no la haga, ¿vale? Esto, retirarle la tarea, en el fondo es un refuerzo negativo, ¿vale? ¿Cuál sería en este caso la conducta alternativa que le podríamos enseñar funcionalmente equivalente que le sirva para lo mismo, para evitar y que tenga el mismo consecuente? Pues lógicamente aquí le tendríamos que enseñar una herramienta comunicativa de evitación o rechazo, ¿vale? Que en el fondo sería, no, no, pero si yo cuando te presento una tarea que no quieres, tú me dices, no quiero, ¿vale? Y con esto podemos decir que ya me lo has comunicado bien y por tanto yo te retiro la tarea y no la haces. En el fondo le estamos enseñando a que en vez de agredir, ¿vale? Cuando quieras evitar algo, tú me dices no quiero. Esta sería la conducta alternativa funcionalmente equivalente. Pero ¿cuál es el problema de enseñar esta conducta equivalente? Que me interfiere en la conducta deseada, porque ¿cuál es la conducta deseada en este caso? La conducta deseada es que realmente realice la tarea o que genere hábito de realización de tareas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema con enseñar a rechazar o evitar en este tipo de situaciones? Que le estamos entrenando en la conducta alternativa funcionalmente equivalente, pero me fastidia la conducta deseada o el hábito deseado, que es que yo cuando te planteo una actividad realmente la realices. Si tú aprendes que diciendo que no quiero yo te quito la tarea, pues lógicamente va a ser más complicado que consiga el hábito, ¿no? Por tanto yo cuando encontramos estas situaciones, imaginemos que tenemos los dos problemas. A una persona que no genera hábitos a la hora de enfrentarse a actividades, pero que también tenemos un problema que cada vez que quiere rechazar algo o evitar algo, me lo hace con un grito o con una agresión. En el fondo necesita aprender las dos, pero ¿yo qué haría? Yo lo que haría sería separar la conducta alternativa funcionalmente equivalente y le enseñaría a evitar y rechazar, pero no en actividades que tengan que ver con los hábitos que yo le quiero crear, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el fondo es mucho más importante en el medio plazo para él que genere hábitos de actividades más que me aprendas a rechazar. Sobre todo porque yo te puedo aprender a rechazar en otras cosas, que no me interfieren con hábitos. Y esa en el fondo sería la clave, ¿no? ¿Cómo le puedo yo enseñar a rechazar en situaciones que no interfieren con la creación de hábitos, pero que a él le sirve para aprender a rechazar con herramientas comunicativas, que es ideal también? Entonces yo lo que haría aquí, por ejemplo, es enseñar la conducta alternativa con otras situaciones. Imaginemos que a él, yo sé que para merendar le gusta el yogur de fresa y odia el yogur de limón. Entonces yo como desencadenante, ¿qué voy a hacer? Le voy a ofrecer el yogur de limón. ¿Por qué? Porque yo cuando le ofrezco el yogur de limón, él lo que va a hacer va a ser agredirme o gritarme para evitar el este de limón, ¿no? Y decir, ¡que yo no quiero el yogur de limón! Y entonces él me agredirá para que le cambie el yogur, ¿vale? Pues aquí, en estas situaciones, cuando yo sí le puedo enseñar a rechazar, oye, que yo no quiero el yogur de limón, ¿vale? Y entonces en ese caso, cuando tú me digas, no quiero el de limón, yo le diré, ¡ah, es verdad! Se me había olvidado que a ti el que te gusta es el de fresa. Y voy y le doy el de fresa. ¿Eso qué quiere decir? Que le está funcionando la conducta alternativa para evitar algo que no le gusta, que es el yogur de limón. Y le estoy enseñando que si utilizas el lenguaje, o un signo, o un gesto, o lo que quieras, tú vas a aprender a que no te den el yogur de limón y te van a dar otro. En vez de utilizar la agresión, utilizas el quiero el limón, ¿vale? Y de esta manera yo te doy el yogur de fresa. Entonces, con eso lo podemos hacer con muchas situaciones en las cuales yo le enseño a pedir, rechazar de manera adecuada. Pero esto no me está influyendo con un hábito. ¿Por qué? Porque en el fondo que me rechaces el yogur de limón a mí no me importa nada, ¿no? Es como si a él sé que le gusta la música de Backstreet Boys y cuando le pongo yo le voy a poner el fari sin que se dé cuenta. Porque cuando le ponga el fari sé que se va a enfadar y lo que va a querer va a ser que me va a agredir o me va a gritar para evitar al fari. Pero yo lo que quiero es que la prenda que me diga oye, que yo no quiero al fari. ¡Ah, es verdad que se me ha olvidado! Y yo le doy lo otro. Entonces, a lo largo del día podemos generar muchas situaciones en las que yo le entreno a aprender a rechazar de manera adecuada. Pero lo ideal es que en la otra situación... Uy, ahora ya no sé volver a la pizarra. Lo ideal es que en la otra situación, en la situación previa del hábito, no le entrenemos en la conducta alternativa, sino que busquemos directamente la deseada. Que en ese caso la deseada era que realizara la actividad o la tarea. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos para conseguir la conducta deseada que es que realice la tarea? Pues justo lo que te he planteado antes. ¿Qué modificación de la tarea? Te la voy a poner más corta, más fácil, más motivante, con más ayuda. De tal manera que al final ni siquiera vayas a querer evitarla porque es tan interesante, motivante, fácil que la vas a hacer. Y luego además vas a obtener un refuerzo que para ti es importante, que es el social. Y por tanto, de esta manera lo que estamos intentando es que él no evite tareas, generar hábitos de comportamiento y hábito de ocupación en tareas. Y en paralelo, en otras situaciones, yo le estoy enseñando a rechazar de manera adecuada, porque esa función comunicativa es adecuada, pero no le estoy enseñando a rechazar las tareas y los hábitos de los cuales quiero generar un buen comportamiento, un buen hábito, una ocupación, porque si no me va a interferir una en la otra. Entonces lo ideal sería enseñarle la conducta alternativa de rechazo o de evitación en situaciones que no es la creación de hábitos y ahí además es que yo soy el que lo va a forzar y no me va a importar cambiarle el limón por la fresa en una peli por la otra, una música por la otra. Pero cuando el problema es que no quiere realizar la tarea, yo me centraría en la conducta o hábito deseado, que era lo que iba por abajo. Es que no sé cómo poner ahora la otra pizarra. Entonces, para conseguir eso, la clave es lo mismo que hemos hablado antes. Siempre que queramos quitar o eliminar conductas de evitación hacia tareas, la clave principal va a ser la adaptación de la tarea. ¿Cómo puedo adaptar esa actividad o esa tarea para que la encuentre más interesante, motivante, se le dé bien, se acorta? Y luego ya poco a poco podemos ir ampliando. Pero primero quitar esa huella negativa o ese mal rollo hacia las actividades y tareas, generar un hábito que encuentre reforzadores que para él son importantes y ya posteriormente poder irle exigiendo un poco más o ir aumentando un poco más lo que se le está planteando. No sé si te ha quedado claro en esa situación. Sí, así en líneas generales sí. Aplicarlo al caso del que yo estoy planteando es más complejo porque, bueno, entran en juego otras cosas, creo. Pero está bastante claro cómo enseñar la conducta de esta alternativa que sirve para otros casos. O sea, qué gracia. La chica luego no lo tenemos. La te he dicho, ¿no? Tú haces tal, tal, pero... Vale. Pues había puesto una compañera. Sí, la opción de darle dos actividades también se puede plantear inicialmente si sabemos que va a rechazar. O sea, la clave que tenemos... Yo os decía siempre que en el análisis para entender las conductas desafiantes es clave conocer los puntos débiles, los factores de vulnerabilidad. Y eso nos va a ayudar a entender las conductas desafiantes. Pero luego para hacer los planes nos tenemos que ir a otro lado y donde tenemos que perder el tiempo es en tratar de buscar y entender intereses, cosas que le hayan gustado, cosas que se le da bien. Porque cuando hablamos de crear hábitos en cuanto a personas que evitan muchas tareas, la clave será esa. Pensar, discurrir y pensar cómo las podemos adaptar basado en sus intereses, puntos fuertes, para que nos asegure el éxito. Y ahí tenemos que huir de estrategias generales, tareas generales para todo, sino todo lo contrario. Tenemos que individualizar lo máximo posible y eso como consecuencia del análisis previo que se haya sacado sobre intereses, puntos fuertes y demás. ¿Vale? Pues muchas gracias, Noelia. Perdonadme, nos hemos pasado 13-14 minutos. Llevo ya, disculpadme. Bien, pues la tarea, la parte de la herramienta, os la dejo, es un Excel muy sencillito en el que en la primera portada aparecen cuáles son las instrucciones para poderlo realizar y luego se van puntuando cada uno de los apartados y te sale una puntuación final. Lo voy a poner aquí para que la veáis. Aquí. Vale, es esta. Y aquí en el Excel abajo, si os veis, como la presentación de la tarea, quién la ha realizado, la aplicación, las instrucciones que se podrían dar y luego cada apartado hace referencia en un área. Formación y desarrollo de personal sería la sección 1 que le puntuamos con un 1, un 2, un 3, un 4. Si veis, cada una de las puntuaciones lleva añadido la evidencia que nos hace ver que estamos en esa puntuación. ¿Vale? La sección 2 está más relacionada con los valores organizativos, la 3 con la parte de la evaluación recogida de datos y evaluación funcional, la 4 con los planes de apoyo conductual positivo, la 5 con el apoyo al personal. Y en estas 6 es en la que nos saldría el resumen de puntuaciones en donde estamos, puntos fuertes, débiles y que nos ayudará a plantear objetivos y estrategias de mejora. Entonces, esta os la dejo también con el material, ¿vale? Por si la queréis utilizar para trabajar con el resto de profesionales de la entidad y que veáis dónde tenéis puntos fuertes o dónde podéis tener margen de mejora para plantear planes. Y con todo esto, pues espero que os sea útil. Espero que con algunas de vosotras nos veamos en la parte del asesoramiento y el acompañamiento más individual, pero aquí se terminarían las sesiones. ¿Vale? Muchísimas gracias. Acordaos de terminar las tareas en el plazo adecuado, de terminar el examen que es muy sencillito que os voy a mandar también y las que queráis, pues nos vemos en la parte del acompañamiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Y disculpadme por haber tardado tanto en acabar esta de hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.